Tras la sanción impuesta por la FIFA de dos ventanas sin poder fichar, el Chelsea deberá pensar cómo afrontar esta adversidad para que el equipo no se desmorone durante este tiempo de restricción en el mercado. Se ha sabido que el club inglés ha violado el ARC-19 del reglamento en el caso de 29 jugadores menores y también ha violado el ARC-18 bis del reglamento en relación con dos acuerdos que concluyó con respecto a los menores y que le permitieron incluir en otros clubes en asuntos relacionados con la transferencia. A día de hoy, el Chelsea estaba pidiendo una suma de 100 millones por el delantero que tiene contrato hasta junio de 2020. Sin embargo, tras la sanción, al Real Madrid, el claro pretendiente de la estrella belga, se le ha complicado el fichaje de Hazard. Aunque la sanción no impide al club londinense vender futbolistas, la imposibilidad de fichar durante dos ventanas a un sustituto de Hazard obliga al Chelsea a replantearse su estrategia. Ir con todo para conseguir que cambie de opinión y renueve o estudiar incluso la posibilidad de quedárselo hasta el fin de su contrato, precisamente en junio de 2020, donde terminaría la sanción. La sanción también afecta a Cavacic, actualmente cedido por el Madrid al Chelsea. El club blanco quiere vender al croata como sea y eso favorecería el fichaje de Hazard, pero Cavacic no podría quedarse en Stamford Bridge ni siquiera en calidad de pedido ya que el Chelsea no puede inscribir jugadores a menos que los hubiera comprado y pedido. Todo ello, obligaría al Madrid a buscarle otro destino a Cavacic. Gracias por ver el video.